Me tomo un minuto como todos los días, dos cosas breves, y por supuesto no me quiero apartar de lo que pasó ayer, pero hoy hay dos temas también muy preocupantes. Una, que en una universidad pública del sur, desde hoy, esté flameando la bandera mapuche. La verdad que yo no lo puedo entender, porque además han decretado dos días de azueto por el año nuevo mapuche, dentro de un territorio que es la República Argentina. Si hay un territorio que es República Mapuche, nos cuentan, nos dicen, y lo vamos a entender. Pero que en una universidad pública del sur, hoy, en vez de flamear la bandera argentina, que ayer fue su día, hoy esté la bandera mapuche, la verdad no se entiende. Punto número dos. Ayer vivimos una polémica lamentable, porque estamos viendo que se ha revivado la fuga de presos en una comisaría aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el año 2022, aunque haya también una cuestión inmanejable por la cantidad de presos que hay en las comisarías y la alcaldía, es bravo ver que hay presos que se estén escapando. Pero lamentable, porque el ministro de Seguridad tuvo que acusar a una funcionaria, que es la funcionaria que tiene a cargo todo el tema cárceles en la Argentina, que en algún momento parece ser, parece ser, porque yo no lo pude escuchar, pero lo creo, porque forma parte del pensamiento de mucha gente que hoy no gobierna, la frase fue, si dejas de detener, no vas a tener ningún tipo de problema. Esto es lo que acusa el señor D'Alessandro, de la señora Garriós de Rebori, que sería muy bueno que algún juez los convoque, y esto, que es nada más y nada menos que la fuga de presos y el hacinamiento de presos, se reactive en un marco jurídico para ver qué es lo que está pasando. Porque acá nosotros sabemos que desde el 2020 Nación casi no recibe presos que están hacinados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sería fantástico que estemos atentos a esta situación tan peligrosa y además tan poco humana para los presos, ya que cuidan tanto a los presos y que adoran tanto a algún sector, a los delincuentes, que los tienen metidos en cárceles o en alcaldía, que no es el lugar. Tienen que ir a los penales, para eso están los penales, y si alguno no está de acuerdo y si la opción es dejar de detener para no tener problemas, estamos con un problemita serio y tal vez esta señora no sea la adecuada para estar en el cargo que le asignaron dentro del contexto del manejo de las cárceles en la Argentina. El otro tema, por supuesto, central es lo que vimos ayer. Yo realmente no puedo entender que cada 10, 15 días tengamos que parar todo para ver qué piensa la vicepresidenta sobre el gobierno del presidente. Porque si esto fuera, qué opina el señor hoy de moda, el señor Milley, el señor Spert, el señor Macri, el señor Larreta, la señora Bullrich, bueno, uno puede dispensar si quiere un minuto de su atención para ver cuál es la opinión que ellos tienen sobre la economía argentina. Pero ver a la vicepresidenta auditando al presidente de la nación y sus funcionarios cada 10, 20 días, con una carta, con un acto en YPF, con un acto en la CTA o con no sé qué historia vendrá dentro de poco, realmente llama la atención. A algunos les resulta gracioso porque ven a Cristina Kirchner y se emocionan, pero la verdad que es dramático y duro, porque el que está manejando el país es quien eligió a la doctora Kirchner para representar esa fórmula. El que está gobernando el país es alguien que en algún momento generó un caudal importante de votos a una fórmula que encabezada por Cristina Kirchner tal vez no tenía la victoria. Bueno, así estamos viendo cómo en la última elección perdieron 4 millones de votos, porque mucha gente que votó a Alberto Fernández creyendo en su autonomía, en su independencia, en su moderación, tal vez le retiró la confianza hace muy poco tiempo cuando en la legislativa 4 millones de personas se apartaron del modelo que tiene este gobierno, donde el 80% cree que el año que viene va a ser peor y donde solamente adhiere un 10% a la política económica en general que tiene el gobierno de Fernández Fernández. Digo porque por un lado vemos al presidente de la nación con Espineta y con María Elena Walsh mirando el futuro y por otro lado vemos a la presidenta o a la vicepresidenta que tiene un cargo muy fuerte dentro del contexto más allá de estar en el puesto número 2, aunque eso no existe, porque maneja el 71% de las cajas que administra la actual gestión porque forma parte de una fórmula que desde que llegaron al poder acumulan en 30 meses 165% de inflación, porque forma parte en una fórmula de una Argentina que tiene el menor consumo de carne, que es el alimento preferido de los argentinos en 100 años en la historia, porque forma parte de una fórmula donde desde que están en el gobierno la yerba, que es un elemento clave de los argentinos, aumentó un 198% y los huevos un 195%, forma parte de todo esto. Lo que pasa es que tomamos ahora la costumbre de verla como una auditora externa o como una fiscal para ver quién funciona, quién no funciona, quién es bueno, quién es malo, quién era bueno con Kirchner, quién era bueno con ella, quién era malo con no sé quién. Y me parece también que hay que tener en cuenta que la doctora Kirchner viene cometiendo errores importantes. La elección de Alberto Fernández para ella es un error importante y lo ha hecho también cuando eligió a Mado Vudú, cuando eligió a Julio Cobos. Errores uno tras otro. Porque digo, porque acá cuando ese sábado apareció esta fórmula, dijeron la genialidad, nunca se vio una cosa igual. Bueno, hoy lo estamos viendo. Eso no funciona, está deshecho y no hay forma que se corrija. Un minuto, nueve minutos, una hora, nueve minutos, donde Cristina Fernández nos hizo un resumen de lo que ella piensa. Desde casi fuera de un gobierno, pero lamentablemente para ella está dentro del gobierno. Y todo siempre pasa por lo mismo. La culpa es de Macri, la culpa es del capitalismo, la culpa es de los jueces que tienen que juzgarla a ella por situaciones realmente muy complejas, la culpa es de los que producen, nada es culpa de la emisión, nada es culpa de la evasión, nada es culpa del déficit, nada, absolutamente nada. Yo realmente lo marco porque será un nuevo acto, qué sé yo, con Alberto Fernández primero y ella después, o tal vez algún día ella primera y Alberto Fernández respondiendo o contestando, pero me parece que es preocupante tener un gobierno tan partido, con ideas tan distintas, y donde uno mira para un lado y donde otro mira para el otro y abajo nosotros, los 45 millones de argentinos que tenemos un índice de inflación galopante, que tenemos hoy por hoy una situación también muy muy compleja con el riesgo país altísimo y una incertidumbre permanente todos los días cuando empezamos el día y no sabemos hacia dónde vamos o con quién vamos. Realmente es de altísima preocupación, más allá de las lindas frases, de los gestos, de la lapicera, del cartucho y de todo este zainete que realmente nos tiene muy ocupados y muy preocupados. Para terminar el minuto de hoy, atentísimos a lo que va a pasar mañana en desarrollo social, sí coincido en que hay que poner acento y mirar algo que comenzó allá lejos y hace tiempo en el gobierno de Dualde y que pasó por todos los gobiernos y que nadie, nadie encontró el camino para poder determinar la independencia absoluta de los que cobran planes. Hoy descubrimos en el 2022, casi veintipico de años de crisis absoluta, que las personas que cobran planes le sacan dinero, que las personas que cobran planes están obligados a ir a marchas, que las personas que cobran planes cobran una miseria y que lamentablemente hay mucho puntero o mucha persona que está metida en la famosa terciarización. Ojalá que esto sirva mañana en el encuentro del señor Bellivoni con el señor ministro Zabaleta para encontrar algún camino donde más allá de peso más, peso menos, plan más, plan menos, encaucemos algo que en la Argentina con dirigentes tan distanciados en lo político y en lo económico crece día a día y es la cantidad de pobres. Día a día, dígito a dígito, inflación más inflación igual más pobreza en la Argentina, 9 y 20.